hacer una investigación. Aquí te esperamos para ayudar. Las dos bases de datos que tienen mayor impacto en las revistas que están dentro de ellas, se consideran con mayor cantidad de seriedad, etc., son Scopus y Web of Science, que también es conocida por su abreviatura, VOS. Estas son herramientas pagas encaminadas a las búsquedas científicas con fuentes bibliográficas de calidad y alto nivel de cita en otros documentos científicos. Estas dos bases de datos son pagas, pero superan la típica búsqueda en Google académico, que es gratis. Contienen muchos campos de criterios que le permiten acotar mejor las búsquedas que nosotros hacemos de la información o de las fuentes de información. En el caso de Web of Science, también conocida como VOS, tiene cinco áreas temáticas principales, que son ciencia de la vida y biomedicina, ciencias físicas, tecnología, artes y humanidades y ciencias sociales. Ella separa todos los tipos de revistas científicas que tiene dentro de ellas en estas cinco especialidades. Tiene dentro de ellas 151 categorías, que predominan las ciencias de la vida, con 75 categorías, y en su búsqueda avanzada se puede seleccionar por la temática, por las categorías. Puede acompañarse también de los operadores y, o, no, igual, cerca, la etiqueta del tema, y tiene también libertad de incorporar la especificidad del estudio. Recuerden que esta base de datos o esta herramienta también es fácil.